Miren, que no se les ropa porque le va a acabar el sotete y entonces ya estuvo. En serio va a ser una bolsita de agua de la ciudad, ya la que le pido. Vamos a actualizar un libro de nada y bien y bien, para que no se les caiga. Y bien borraditos y borraditas. Y entonces le va a dar un pedacito. Y los pezones altos y se les pizan cuando se los piden. Vamos, el grupo de agua, acúrense que le están ganando. ¡Joder! ¡Ay, Marcelo! ¡Bravo! ¡Presenta! ¡Arribado! ¡Amorese con él! ¡Uh! ¡No quieren que romper, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y si termina, tiene que llevarse el dolor con cero, que no se le vean los pies. Este es el pelo de la novia de tres, aceleré. Tiene que irse de la pobreza, que trabaja. Y si termina, tiene que llevarse el dolor con cero. ¡Nevastada! 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 ¡Ayuda a la vencedora! ¡Nevastada! 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 ¡Ayuda! ¡Nevastada!